Hey, luces, cámara y acción, pero recuerda, esto no es una película, esta es la vida, rey, tu corta vida es Misiones y libretos se fundan por doquier, cada uno tiene algo a diario por hacer Viven sus películas protagonistas al nacer, hay una que es real, quizás un final bonito no vayas a tener Decides que final quieres tener, si vida abundante no te quieres no perder El cielo, la promesa, el infierno no lo quieres ver, no juegues con tu alma si te equivocas, esa escena no se repite Ve, la vida es una, la oportunidad también, si buscas a Jesús, vida eterna vas a obtener, si no condenación es lo que vas a ver Es una película, esto es real, lo sé, esencia ficción, no lo es, esto va a pasar, lo sé, esto por su iglesia Y así punto volverá, lo sé, si punto volverá, lo sé, si punto volverá, lo sé, si punto volverá, lo sé, esto es real, lo sé, esencia ficción, no lo es, esto va a pasar, lo sé, esto por su iglesia Y así punto volverá, lo sé, porque no lo buscas hoy, no te vayas a perder La oportunidad la tienes hoy, escucha No hay quien te doble, actúa solo tú, no hay efectos especiales, el riesgo lo asumes tú Recuerda y una vida ciertamente corta es, luego un juicio llega, ¿qué verdicto vas a obtener? Arriesgarás tu alma, yo en tu caso no lo haré, prefiero vida eterna, tú que buscas obtener El cielo te espera, pero la condenación también, decide hoy que quieres, tu tiempo corto es, y en los créditos no vas a aparecer, claro, y tú brome No es una película, esto es real, lo sé, si esencia ficción, no lo es, esto va a pasar, lo sé, esto por su iglesia Y así punto volverá, lo sé, porque no lo buscas hoy, no te vayas a perder No es una película, esto es real, lo sé, si esencia ficción, no lo es, esto va a pasar, lo sé, Cristo por su iglesia Y así punto volverá, lo sé, porque no lo buscas hoy, no te vayas a perder No es una película, no es una película, lo sé, si esencia ficción, no lo es, esto va a pasar, lo sé, Cristo por su iglesia Y así punto volverá, lo sé, porque no lo buscas hoy, no te vayas a perder Y que no se te olvide que los días son cortos y malos, no te vayas a perder Para buscar que asustes hoy, recuerda, tu vida no es una película, no esperes un final bonito si no buscas a Cristo Uno, dos, dos Todo empezó en Hexamení, sudor y lágrimas de sangre cayeron a tierra allí Juraba el Mesías mientras los demás dormían, una turba llegó y la masacre inició Como un malhechor fue arrastrado y llevado, aunque sin cargos falsos testigos inventaron Con calumnias y falacias lo condenaron, a muerte lo llevaron, la peor le asignaron En una cruz le crucificaron, fue una masacre, literalmente le destrozaron Su muerte trajo a todos perdón, libertos de condenación Salvos todos por su grande amor, su muerte la peor, su consecuencia la mejor Su gracia a todos abrazó, ahora mismo yo que crezca Cristo en mi interior Él por mí un día se sacrificó, ahora por Jesús lo hago yo El hombre sacó lo peor de su interior, eso lo condenó, de Dios le alejó Vino un salvador a traernos redención, un mensaje de paz y amor a todos enseñó Pero ellos querían caos, anarquía y destrucción, al punto que masacraron a su Señor Aunque su muerte nos trajo a todos redención y oportunidad de salvación Su muerte trajo a todos perdón, libertos de condenación Salvos todos por su grande amor, su muerte la peor, su consecuencia la mejor Su gracia a todos abrazó, ahora mismo yo que crezca Cristo en mi interior Él por mí un día se sacrificó, ahora por Jesús lo hago yo Su muerte trajo a todos perdón, libertos de condenación Salvos todos por su grande amor, su muerte la peor, su consecuencia la mejor Su gracia a todos abrazó, ahora mismo yo que crezca Cristo en mi interior Él por mí un día se sacrificó, ahora por Jesús lo hago yo Su muerte trajo a todos perdón, libertos de condenación Salvos todos por su grande amor, su muerte la peor, su consecuencia la mejor Su gracia a todos abrazó, ahora mismo yo que crezca Cristo en mi interior Él por mí un día se sacrificó, ahora por Jesús lo hago yo Por el sacrificio de Jesús en la cruz, hoy tienes la oportunidad de acercarte a Dios No pierdas el tiempo, no pierdas tu oportunidad, tu vida no es una película Mister A, The Last Warrior Aunque todos corran, aquí me quedaré Y no es una película En el campo de batallas muchos murieron Olvidaron la armadura, sacrificaron la verdad Mi misterio soy perdido, los talentos enterrados ¿Dónde está olvidado? Ciervos fulminados El enemigo los meció, yo sigo en pie gracias a Dios Sigo en la misión, promulgar la salvación Predicando del Señor, hablo de su amor Redención y perdón para el pecador Soy el último guerrero de mi generación Peleo por guardar los principios del Señor No vendo ni negocio la palabra de verdad Ella mis sustentos siempre me guiará Soy el último guerrero de mi generación Peleo por guardar los principios del Señor No vendo ni negocio la palabra de verdad Ella mis sustentos siempre me guiará Aunque a veces me han herido El samaritano me ha cuidado Y aunque a veces he caído De sus me ha levantado Él respalda mi misión, mi fortaleza es el Señor Me piden que me rinda Que solo ya quedé Eras el último peleando Mejor ríndete, soy el último guerrero Eso yo lo sé Antes que rendirme, al contrario, pelearé Y dando la pelea hasta el final me mantendré Soy el último guerrero de mi generación Peleo por guardar los principios del Señor No vendo ni negocio la palabra de verdad Ella mis sustentos siempre me guiará Soy el último guerrero de mi generación Peleo por guardar los principios del Señor No vendo ni negocio la palabra de verdad Ella mis sustentos siempre me guiará Soy el último guerrero de mi generación Peleo por guardar los principios del Señor No vendo ni negocio la palabra de verdad Ella mis sustentos siempre me guiará Porque el reino de los cielos se hace violencia. Y solo los valientes y los guerreros lo arrebatamos. Soy el último guerrero de mi generación. Peleo por guardar los principios del Señor. No vendo ni negocio la palabra de verdad. Ella mis sustentos siempre me guiará. Soy el último guerrero de mi generación. Peleo por guardar los principios del Señor. No vendo ni negocio la palabra de verdad. Ella mis sustentos siempre me guiará. Soy el último guerrero de mi generación. Peleo por guardar los principios del Señor. No vendo ni negocio la palabra de verdad. Ella mis sustentos siempre me guiará. Amen. Ponte la armadura de Dios. Y pelea esta batalla. En el nombre de Jesús. Recuerda que tu vida no es una película. Homenajeando al más grande. Jesús de Nazaret. Porque él es increíble su deidad. Único en su especie. Un Dios sin igual. Amén. Nos sorprende cuando empieza a obrar. Lleno de atributos dignos y exclusivos de un Dios sobrenatural. Eres el principio y eres el final. Estás más allá del límite natural. Su santidad, majestad, Padre celestial. El Santo Jesús como tú no hay más. Tú eres el Santo Jesús de Nazaret. El Santo por los siglos tan solo usted. Santo, toda gloria siempre te daré. El Santo Jesús con mi vida te honraré. Los cielos cada día hablan de ti. La naturaleza se rinde solo ante ti. Si dices día amanece, si no la noche no termina. Claramente dependemos de ti. Tienes el control todopoderoso. Dios omnisciencia. Con mi presencia y santidad tu esencia. Quien lo niegue es un necio. Claramente todos dependemos de ti. Tú eres el Santo Jesús de Nazaret. El Santo por los siglos tan solo usted. Santo, toda gloria siempre te daré. El Santo Jesús con mi vida te honraré. Tú eres el Santo Jesús de Nazaret. El Santo por los siglos tan solo usted. Santo, toda gloria siempre te daré. El Santo Jesús con mi vida te honraré. Jesús de Nazaret. Tú eres el Santo Jesús de Nazaret. El Santo por los siglos tan solo usted. Santo, toda gloria siempre te daré. El Santo Jesús con mi vida te honraré. Y que no se te olvide jamás. Esto no es una película. Aquí el mejor es Jesús. Jesús es el mejor. Hey, porque el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes lo arrebatamos. No retrocedemos, nunca nos rendimos. No tiro la toalla, no dejo de luchar. Me ajusto los bancos, la pelea voy a dar. Ojalá el enemigo se levante y me quiera amilanar. Le recuerdo mi respaldo, es espiritual. Nunca retrocedo, yo nunca me rindo. Porque en lo que hago me respalda a Cristo. Y escude mi verdad, el león de Judá. Varón de guerra nunca perderá. Multiplica fuerzas aunque ninguna tenga ya. Si venció a la muerte y a la enfermedad. Nada grande le puede quedar. Jamás nada grande le podrá quedar. No retroceder, nunca rendirse. La mentalidad de los hijos de Dios. Somos un ejército que no mira hacia atrás. Un ejército aprobado que en mi vida siempre está. No retroceder, nunca rendirse. La mentalidad de los hijos de Dios. Somos un ejército que no mira hacia atrás. Un ejército aprobado que en victoria siempre está. Me subo al ring listo para pelear. No te amo a tus mentiras, mi escudo es la verdad. Quienzo mi respaldo siempre me cuidará. Nada me detiene, en él voy a ganar. Esta batalla espiritual la voy a ganar. Yo voy a ganar, nada me detendrá. Y en el nombre de Jesús, yo voy a ganar. Escucha bien, porque voy a ganar. Y aunque a veces se pongan difíciles las cosas. El Señor nos manda a ser esforzados y valientes. Porque Él siempre estará con nosotros a donde vayamos. No retroceder, nunca rendirse. La mentalidad de los hijos de Dios. Somos un ejército que no mira hacia atrás. Un ejército aprobado que en victoria siempre está. No retroceder, nunca rendirse. La mentalidad de los hijos de Dios. Somos un ejército que no mira hacia atrás. Un ejército aprobado que en victoria siempre está. No retroceder, nunca rendirse. La mentalidad de los hijos de Dios. Somos un ejército que no mira hacia atrás. Un ejército aprobado que en victoria siempre está. No retroceder, nunca rendirse. La mentalidad de los hijos de Dios. Somos un ejército que no mira hacia atrás. Un ejército aprobado que en victoria siempre está. Y aunque tu vida no es una película, no hay que retroceder, nunca rendirse jamás En Cristo tú y yo somos más que vencedores, vamos pa'lante ya, vamos pa'l cielo ya Hey, tu vida no es una película, es tiempo de vivirla bien, decir que se vive bien es fácil Cuando te saludas siempre dices estar bien, así lo aprendiste a responder, aunque no te sientas bien Engañamos a otros pero a ti mismo jamás, en el interior sabes que algo no va bien Angustias, tristezas, preocupaciones abundan por doquier, te ahogan, te sientes fenecer Si quieres tu vida distinta podría ser, los problemas nunca van a desaparecer Cierto es, pero paz y decides, podrías en tu vida tener a granel, la paz solo está en ir, en Jesús de Nazaret Una vida bella te ofrece Jesús, una vida buena, un regalo para todos hoy Una vida bella ofrece Jesús Una vida bella, te ofrece Jesús Una vida buena, un regalo para todos hoy Una vida bella, ofrece Jesús Tu dolor de aquel pasado, lo sana el Señor Momentos que te afectaron, su significado cambian hoy El amor de Dios sanará tu corazón Olvidarás tu pasado, pero lo recordarás Sin dolor, y eso sí es perdón Recordar sin dolor, eso sí es perdón Una vida bella, te ofrece Jesús Una vida buena, un regalo para todos hoy Una vida bella, ofrece Jesús Una vida bella, te ofrece Jesús Una vida buena, un regalo para todos hoy Una vida bella, ofrece Jesús Una vida bella, te ofrece Jesús Una vida buena, un regalo para todos hoy Una vida bella, ofrece Jesús Una vida bella, ofrece Jesús Una vida buena, un regalo para todos hoy Una vida bella, ofrece Jesús Oye, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas os serán añadidas Paz, tranquilidad, alegría, bienestar, todo llega Veo una generación hambrienta que necesita Jesús hoy Veo una generación que pide a gritos de atención Sedientos de amor, fatigados por el dolor Han vivido poco pero en situación de dolor No crean en ellos mismos el desamor Una sociedad les ofreció abandonados Cargando yugos de maldición, huérfanos de bendición Hoy les traigo solución a tantos momentos de desesperación No vivas con hambre, Cristo deshacia hoy No sigas perdido, Jesús la solución Atraviesa esa puerta, toma la decisión Cumpla el propósito que Dios planeó para vos Absortes en pecados, por vicios atados Contaminados por ideologías, vacías que son mitologías Incancelados y futuro programado Cabizbajos viven fracasados Eso es la solución, le dará valor a lo que sos Retornará tu posición, estima a tu corazón Sanará las heridas, te pondrá en otra dimensión Y gozará su bendición, y gozará su bendición No vivas con hambre, Cristo deshacia hoy No sigas perdido, Jesús la solución Atraviesa esa puerta, toma la decisión Cumpla el propósito que Dios planeó Pero no vivas con hambre, Cristo deshacia hoy No sigas perdido, Jesús la solución Atraviesa esa puerta, toma la decisión Cumpla el propósito que Dios planeó No vivas con hambre, Cristo deshacia hoy No sigas perdido, Jesús la solución Atraviesa esa puerta, toma la decisión Cumpla el propósito que Dios planeó Para vos Y ese mensaje es para todos aquellos que viven vacíos Sedientos Recuerda que Jesús es fuentes de vida eterna Y el pan de vida Solo Él puede saciar y llenar tu necesidad espiritual Nadie más lo hará jamás Y esto es una película, es tu vida real Y el tiempo se te acaba, busca Jesús hoy Sal de esa Matrix, no te dejes engañar Viven en la Matrix, un sistema controlado Creen tener decisión, realmente no saben ni lo que son Cambian de género, buscando su identidad Logran el cambio, pero felicidad nunca la hallarán Las tendencias dirigen, sufra y realidad Ratones de laboratorio siguen corriendo, pero no van a ningún lugar Se creen inmortales, su ego super archi Y mega alto siempre está Inmortales en sus mentes, ser un copia los pone en su lugar Resumen materiales y al morir nada se llevarán La pastilla correcta te lleva a la realidad La incorrecta te condenará Viven en la Matrix, un sistema de maldad Mente reprobada, artificial, su realidad Prendiendo en su esencia, no saben a dónde van Alicados del creador, su destino, la eterna oscuridad Desconéctate de la Matrix Un aire dense, hoy oscuro llena su estuche Plástico y mundanal Cerebros calcinados se inyectan para cambiar su realidad Y esta nunca cambiará Porque en el fondo ellos aman, sufrir y vivir sin libertad Se medican para dormir, se inyectan para vivir Se alcoholizan para olvidar Son esclavos y adictos y no quieren ver la realidad Grilletes espirituales, los estancan en el mismo lugar Pasa el tiempo y ellos siguen igual Una vida mejor podrían encontrar Pero ellos aman la cloaca en la que están Viven en la Matrix, un sistema de maldad Mente reprobada, artificial, su realidad Prendiendo en su esencia, no saben a dónde van Alejados del creador, su destino, la eterna oscuridad Viven en la Matrix, un sistema de maldad Mente reprobada, artificial, su realidad Prendiendo en su esencia, no saben a dónde van Alejados del creador, su destino, la eterna oscuridad Viven en la Matrix, un sistema de maldad Mente reprobada, artificial, su realidad Prendiendo en su esencia, no saben a dónde van Alejados del creador, su destino, la eterna oscuridad Viven en la Matrix, un sistema de maldad Mente a reprobar artificial su realidad, perdiendo su esencia, no saben a dónde van, al caos del creador, su destino, la eterna oscuridad. ¡Hey! Porque a libertad nos llamó Cristo, no es tiempo de vivir maltratado, de maldad, de pecado, salte la magia, es mundanada, busca de Jesús hoy. Recuerda que tu vida no es una película. ¡Hey! Que no te controlen, tú no eres un robot. M-R-A-A-A-A Multitudes controladas, mentes manipuladas, gente influenciada, alguien no sabe a dónde va, creen seguir sus pasos, pero síganlos de alguien más. Si chi no iban también otra programación, se creen independientes, pero controlados son, esclavos del sistema que se están desprogramando. No seas como un robot y nadie programe tu mente y corazón, busca tu libertad, que sí encuentras solamente en Dios. El sistema de este mundo, un virus no contaminó Se llama pecadita, la hija de la salvación Solo Cristo tiene la solución Deja que reprograme tu mente y corazón Hoy, 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 hoy Libérate del caos, suelta todo dolor Cristo puede hacerte nueva criatura hoy Jesús te da sentido y te da valor Deja que Él dirija cada paso que das hoy Abre ya tu mente a la palabra del Señor Con tu Espíritu Santo te guiará la salvación En el nombre de Jesús acepta tu liberación No seas un robot de un sistema pecador No seas como un robot que nadie programa en tu mente y corazón Busca tu libertad, esta se encuentra solamente en Dios El sistema de este mundo, un virus no contaminó Se llama pecadita, aleja de la salvación Solo Cristo tiene la solución Deja que reprograme tu mente y corazón Hoy, 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 hoy No seas como un robot que nadie programa en tu mente y corazón Busca tu libertad, esta se encuentra solamente en Dios El sistema de este mundo, un virus no contaminó Se llama pecadita, aleja de la salvación Solo Cristo tiene la solución Deja que reprograme tu mente y corazón Hoy, 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 hoy No seas como un robot que nadie programa en tu mente y corazón Busca tu libertad, esta se encuentra solamente en Dios El sistema de este mundo, un virus no contaminó Se llama pecadita, aleja de la salvación Solo Cristo tiene la solución Y alguno su mente fue reprogramada por el enemigo Es tiempo de buscar al verdadero programador Jesús es él Él cambiará tu dirección Le dará valor a todo lo que sos Cambiará tu mente y tu corazón No seas como un robot Cosas extrañas pasan Extraña de mí El mundo está al revés Antivalores, cero valores Me levanto después de hacer mi oración y de leer un poco La palabra de Dios tomo el diario de hoy Para saber cómo va mi nación Cosas extrañas empiezo a leer Cosas que no se pueden ni creer Un político, todas sus promesas él cumplió Beneficios para niños y así ya no se logró Un hombre a fidelidad a su esposa le guardó Ella es su todo, no necesita otra distracción Un padre ejemplar, sus hijos reconoció Paso tiempo con ellos, les escucha, les expresa su amor Mujer vestida con pudor, increíble Parece de ficción Y un joven educado, buenas notas, él sacó Compite sanamente por ser siempre el mejor Y un adolescente a las drogas dijo no Increíble, parece face news Stranger, fin, cosas extrañas Suceden hoy Una sociedad distinta Que tiene en cuenta a Dios Gente respetuosa, tolerante y educada Algo extraño sucedió No es el mundo que conozco yo Donde reina el odio, hipocresía y discriminación De extraño, fin, cosas extrañas Pasan hoy Familias unidas Viven en comunión La poligamia se censuró Toda práctica indecente Toda práctica indecente la sociedad abandonó Y los sorteos que era el Dios Al parecer el mundo mejoró Me entero que es un sueño el que acabo de tener Tan perfecto que extraño Me pareció leo la prensa Y todo está normal Menos mal Los políticos incumplen Por su negligencia Niños y ancianos mueren Cada hora humillar Un hombre a su familia Abandonó a sus hijos El negocio Esposa En silencio Suicidarse Piensa hoy La droga en sus hogares Tiene una habitación El sentido natural Tergiversaba Su favor Sexualizaron el amor Las tinieblas en su luz Condenación La consecuencia de su negación Y cosas extrañas Suceden hoy Una sociedad distinta Que tiene en cuenta a Dios Diente respetuosa Tolerante y educada Algo extraño sucedió No es el mundo que conozco yo En donde reina el odio Hipocresía y discriminación Una estancia Y cosas extrañas Pasan hoy Familias unidas Viven en comunión La poligamia se censuró Toda práctica indecente La sociedad abandonó Y los rodeos Creen en Dios Al parecer El mundo mejoró Cosas extrañas Estancia Y cosas extrañas Suceden hoy Una sociedad distinta Que tiene en cuenta a Dios Gente respetuosa Tolerante y educada Algo extraño sucedió No es el mundo que conozco yo En donde reina el odio Hipocresía y discriminación Y cosas extrañas Y cosas extrañas Y cosas extrañas Pasan hoy Unicación 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 Gracias.